Hola chicas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Vera de Umechanes. El día de hoy me encuentro en Tailandia, en Phuket, que es una isla que se encuentra al sur del país. Aquí alrededor se encuentran muchísimas más islas hermosas a las que uno puede ir a viajar. En particular, la famosísima isla de James Bond y la película de la isla donde salió Leonardo DiCaprio también se encuentra en Phuket. Pero el día de hoy no voy a ir ahí, les voy a enseñar nada más los alrededores de la isla principal. ¡Vamos para allá! Esto del cómo luce, Phuket, me encuentro en el área de Pactón, que es una de las más populares y más caras de toda la isla. Bueno, hay, pero cantidades enormes de motocicletas, muchísima gente por todos lados y no hay semáforos. Es un puesto ambulante de comida. Esto es más o menos el menú de la comida tailandesa. Con peces. Con peces. Con peces. en la playa y los salones de masaje tailandés que hay por montones comida tailandesa en general es muy rica, es muy deliciosa porque hay muchos tipos de comida pero obviamente con lo que se acompaña es con arroz en su mayoría sin embargo estando aquí en Phuket y en Patong que es un área sumamente turística se puede encontrar absolutamente todo tipo de comida todo tipo de comida para todos los gustos ya estamos muy cerca de llegar a la playa, lo que ven aquí detrás mío esta calle que ven aquí detrás mío está llena de bares y de tebos en la noche, o sea vida nocturna aquí bien pues ya estoy entrando aquí a esta calle que les he mostrado de día todo normal, o sea parece que hay muchos restaurantes por lo que quieran hay farmacias, salones de masajes, etcétera, todo normal pero nada más oscurece y entonces literalmente los dos lados de la calle, literalmente todos los bares tienen shows pues con chicas sexys, o sea con tables, etcétera pero es bastante, o sea puedes caminar por la calle y te dicen sabes que tómate solo una cerveza y con eso ya puedes entrar a ver el show wow lugares como este por ejemplo Tiger Night Club hoy día es un restaurante x normal como va pero si ven todos los tubos ahí es por todas las chicas que bailan en la noche y ya finalmente llegamos a la playa de Patong y ya y ya ya那 Cassandra que esta la playa de Patong ok bueno chicas pues hasta aquí el vídeo solo les quería mostrar un poco como es tailandia, phuket, patong, la isla de phuket es muy grande así que tiene muchas áreas pero les comento que esta es la más turística de la zona hay extranjeros, personas que vienen de todos lados del mundo, en especial Europa, Rusia y China ok espero que les haya gustado mucho este vídeo voy a seguir subiendo más así que por favor dejen sus comentarios si les gustaría que visite algún otro lugar o cualquier cosa déjenme sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales, en facebook y en instagram muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo bye